Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Yo ahorita sigo viendo la cortinilla. ¿Sí? ¿Va bien? Ok. Ya apareceré, ¿verdad? Bien. Bueno, pues entremos en tema, queridísimo Radio Escuchas de Valora. Novios que nos están escuchando, papás que tienen hijos con novios, o matrimonios que me están oyendo. Juan Pablo II en las audiencias de los miércoles nos ha dejado un legado. Pero qué legado tan hermoso este tema de la teología del cuerpo que hemos titulado hoy, repito, cómo disfrutar la sexualidad en el noviazgo y en el matrimonio. Evidentemente, evidentemente, el disfrute en el matrimonio, perdón, en el noviazgo es una consecuencia de lo que vamos a buscar profundizar con el tema del matrimonio. Y ya en las conclusiones, ustedes mismos se van a dar cuenta que efectivamente el noviazgo va a disfrutar de la sexualidad. Me estoy adelantando un poquito, precisamente en esa espera del deleite y de las bendiciones que la vida conyugal nos ofrece y que además está inscrita en la propia naturaleza. Pero miren, a mí me gustaría, aquí tengo la teología del cuerpo, mi querido Ariel, la teología del cuerpo, ¿verdad? Qué maravilla. Me gustaría empezar con un capitulito, con un pequeño, uno de los temas que se me hizo muy hermoso. Fíjense cómo lo titula nuestro querido Juan Pablo II. Segundo, la primera fiesta de la humanidad, según el relato del Génesis. Ah, no está bueno el título. La primera fiesta de la humanidad, según el relato del Génesis. Y dice nuestro querido Juan Pablo II. Segundo, con esta conciencia del significado del propio cuerpo, el hombre, como varón y mujer, entra en el mundo como sujeto de verdad y amor. Se puede decir que en el Génesis, capítulo segundo, relata como la primera fiesta de la humanidad, en toda la plenitud originaria de la experiencia del significado esponsalicio del cuerpo. ¡Guau! Qué maravilla, cómo nos introduce Juan Pablo II en esto. Entonces, vamos a pensarlo, porque les decía en la invitación, vamos a dialogar, ¿no? Vamos a reflexionar en este programa con todo lo que nos está diciendo Juan Pablo II. Ya está mi BDM aquí en los comentarios. Y nos saluda Alejandro de la Rosa, que nos está viendo y nos dice, bendecido viernes, pues igualmente para ti, mi querido Alex. No sé si eres soltero o eres casado, pero este tema creo que nos viene bien a todos para reflexionar. Entonces, vamos desglosando, si les parece, algunos de los elementos de esta primera parte, ¿no? Cuando se habla incluso ancestralmente de hombre, nos estamos refiriendo a varón y mujer. Y Juan Pablo II lo deja muy claro. Varón y mujer los hizo, haciendo referencia al Génesis. Pero dice que este varón y mujer entran al mundo como sujeto de verdad y amor. ¿Qué significa esto, desde mi humilde entender? Bueno, que Dios, o sea, es decir, que el hombre ha sido puesto en la tierra como algo grande, ¿verdad? Por eso después dice Juan Pablo II que el Génesis relata la aparición del hombre, la creación del hombre, como la primera fiesta de la humanidad. Ah, qué barbaridad, o sea, la existencia de un ser es una fiesta en la humanidad. Entonces, quise empezar con este tema porque efectivamente la sexualidad es la puerta, el camino, el modo por el cual llegan los seres a la existencia. Entonces, por lo tanto, díganme ustedes si no es para disfrutar la sexualidad, el tema de que hay una fiesta, o sea, la primera fiesta es cuando llegan Adán y Eva. Pero cada vez que nace un bebé, cada vez que un bebé es concebido en el vientre de su madre, hay una fiesta. ¿Por qué? Porque somos sujetos de verdad y amor. Me parece que esto es algo sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque entonces esto significa que los novios no pueden adelantar la canción como dijéramos, ¿no? O sea, es como si tú todavía no llegas a la fiesta, todavía no te reciben en la fiesta y tú ya estás bailando en la calle. ¿Qué te pasa? Te van a decir, ¿qué te pasa? No, pues que yo ya traigo ganas de bailar. No, espérese, espérese. Mire, hay que entrar, hay que degustar el vino, hay que saludar a las personas, sentarnos. Llegarán los novios y luego ya bailaremos, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo. Los novios en esta fiesta de la humanidad no pueden bailar antes. Esa es como la idea, eso es una forma de expresarlo de su servidor basándome en esta maravillosa analogía, en este maravilloso concepto que nos ofrece Juan Pablo II. Dice, como la primera fiesta de la humanidad en toda la plenitud originaria de la experiencia del significado esponsalicio del cuerpo. O sea, ¿qué dice Juan Pablo II tomando los relatos del principio de la humanidad del Génesis? Que el cuerpo, el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer tienen un significado esponsalicio, o sea, de tener una relación íntima. Por eso somos esposos, por eso nos casamos, ¿verdad? Y entonces, el significado esponsalicio del cuerpo significa que cuando se es novio, no hay todavía ese momento esponsalicio donde después dirá Juan Pablo II citando el capítulo 3 que somos una sola carne, ¿sí? Pero fíjense lo que dice a continuación que me gusta muchísimo. Y es una fiesta de la humanidad que trae origen de las fuentes divinas y de la verdad y del amor en el misterio mismo de la creación. O sea, la fiesta de la humanidad es la llegada, la primera fiesta de la humanidad es la llegada del ser al mundo, con lo cual nos queda muy claro que la creación es para el ser humano, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, esto es un significado de que cuando nosotros existimos, Dios está complaciendo de una manera impresionante. Por aquí nos saluda Luis Bonifaz y espero Alejandro de la Rosa que te esté gustando este programa. Bueno, pues yo les animo a todos a que participen y que me digan qué les está pareciendo. No son mis palabras, realmente estoy tratando de ser lo más fiel posible a todo esto que nos comenta Juan Pablo II. Nos lo dijo desde los años ochentas para acá. Luego, pero luego nos advierte algo en la teología del cuerpo. Dice, y aunque muy pronto sobre esta fiesta originaria se extienda el horizonte del pecado y de la muerte, sin embargo, ya desde el misterio de la creación sacamos una primera esperanza. Es decir, que el fruto de la economía divina de la verdad y del amor que fue revelada desde el principio no es la muerte, sino la vida. Y es tanto la destrucción del cuerpo del hombre creado a imagen de Dios, cuanto más bien la llamada a la gloria. Guau, querido Radio Escuchas, me da júbilo, me da gozo poder estar paladeando aquí con ustedes. Nos saluda Miriam Iñiguez Pérez. ¿Cómo estás, Mimi? Espero que te esté gustando. Si no, luego escuchas lo primero, este tema de la fiesta de la humanidad. Bueno, pues efectivamente, aunque entró el pecado en el mundo y el pecado trajo muerte, trajo desesperación, trajo mal, bueno, pero esto no quiere decir que así sean las cosas. Realmente estamos más bien llamados a la gloria. Ya veremos en la última parte del programa, esperemos que nos dé tiempo, porque como bien me decía Ariel al entrar, ¿cómo que la teología del cuerpo? Si eso es un temonón. Pues sí, no nos va a dar tiempo y hablaremos del tema de la resurrección de los cuerpos como parte de esa llamada a la gloria. Bueno, pues, queridos radioescuchas, los invito a que junto conmigo estemos ahorita reflexionando en la teología del cuerpo, cómo disfrutar la sexualidad en el noviazgo y en el matrimonio. Ya les adelanto a los novios, la sexualidad en el noviazgo se disfruta en la espera, en esa espera, porque cuando llegue el momento, que es en el acto conyugal, que lo veremos ahorita un poquito más adelante, precisamente por el significado esponsalicio del cuerpo. O sea, esto significa que el cuerpo, que también nos lo mencionará enseguida, lo voy a leer Juan Pablo II, el cuerpo es expresión del alma, entonces hay una unidad, dice aquí en la teología del cuerpo, entonces al ser una sola carne por el sacramento, por la unión conyugal, pues entonces imagínate toda la cantidad, déjame expresarlo así, de bendiciones, pero también así de energía, de lo mejor que puede haber en el acto conyugal, que debe de ser largo y perennio, o sea, los esposos amarse hasta el último día de su vida y poder expresarse la sexualidad, que no nada más es netamente el solo acto conyugal, sino la expresión del alma. Esto nos dice Juan Pablo II. Sin embargo, para que esto se dé, para que esta verdad, y es en la verdad y en el amor que hemos sido creados y esto genera una fiesta, bueno, pues necesariamente, decíamos hace rato, en esa fiesta tenemos que estar los que debemos de estar y los novios tienen que esperar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan disfrutar de este gozo maravilloso. Imagínate que está la fiesta enorme y tú no entras, ¿verdad? O sea, y allá quieres hacer tu fiesta. No, por eso estás descobijado y no puede haber el mismo nivel de disfrute. Por eso advierto, queridísimos, la sexualidad en el noviazgo tendrá la misma intensidad para lo que fue creada en el sacramento, sí y solo sí, si hay esa espera. Pero bueno, sigamos adelante con estas reflexiones, porque hay mucho que decir de la teología del cuerpo. Ya están viendo ustedes el libro que me recomendó, nada menos que nuestra querida Meche Covarrubias. Meche, lo estoy leyendo, está padrísimo, ya lo llevo a la mitad. Haremos un programa, es más, te voy a invitar a que vengas a hablar del GRIT. Espero que andes por aquí en Guadalajara. Alex de la Rosa, Luis Bonifal, los invito a todos a que nos digan de dónde nos están hablando, cuál es el excelente tema. Muchas gracias por compartir. Gracias, Alex. Y Sergio Sotelo dice, saludos cordiales desde Chihuahua. Qué bonita ciudad, qué bonito estado, el estado más grande de México, ¿verdad? Donde hay nieve por allá. Ahorita debe estar nevado allá en Cuauhtémoc, ¿verdad? Y, bueno, le voy a pedir a Adrián, mi BDM, que está aquí, que a todos ustedes que están aquí conectados en Valora Radio, me hagan el grandísimo favor de registrarse a las presentaciones de un súper taller que les va a encantar, que se llama Life Plan Rich, cómo generar un plan, un programa, un proyecto de felicidad y riqueza para tu familia en tu vida, ¿no? Life Plan Rich, riqueza para tu vida. Hoy a las 12.30 p.m. y el lunes a las 12.30 p.m. Tenemos las dos últimas presentaciones de Life Plan Rich, que me interesa invitarlos, asistan. Son cinco sesiones. La primera es totalmente gratuita y las otras cuatro, ya tú verás, si quieres hacer una pequeña inversión para que puedas lograr estar en este Life Plan Rich, que arranca el Día de la Divina Providencia, el segundo Día de la Divina Providencia, que es en el año que es este próximo primero de febrero. Pues muy bien, sigamos adelante, ¿qué les parece? Después de hablar de este maravilloso tema de la fiesta, de la primer fiesta de la humanidad, por la cual sabemos ahora que la fiesta no ha acabado. Esa fue la primer fiesta, pero cada vez que hay una concepción es una fiesta. ¡Qué maravilla! Dice, hablando de la unidad, de este significado esponsalicio del cuerpo, dice, la unidad de la que habla el Génesis, o sea, y vendrán a ser los dos una sola carne, es sin duda la que expresa y se realiza en el acto conyugal. Entonces, ojo, relación sexual no es acto conyugal. Mejor déjenme expresarlo de esta manera. Todo acto conyugal es un acto sexual del matrimonio en esta unidad de la carne, pero no todo acto sexual es acto conyugal, ¿sí? Todo acto conyugal es acto sexual, pero no todo acto sexual es acto conyugal. Entonces, por eso es que el acto sexual fuera del matrimonio podrá tener un disfrute de placer, probablemente, y además afirmo, lo digo por experiencia, que no puede tener la misma plenitud ni la misma gozo que el que se tiene siendo acto conyugal. ¿Por qué? Por una razón, porque el cuerpo, dice Juan Pablo II, en la teología del cuerpo es expresión del alma y solamente los que son una sola carne, que son una sola alma, pueden experimentar los deleites que son exclusivos para los casados. Entonces, ya dice mi querido Alejandro Garosa, qué gran fecha para iniciar un proyecto. Sí, así es, Alex. Creo que aquí está ya, mira, acaba de poner la liga de registro, Adrián, arribita de tu comentario. Entonces, solamente dale clic y te esperamos hoy viernes a las 12.30 del día, PM hora de Guadalajara, y el lunes, el lunes también a las 12.30. Entonces, aquí los esperamos a todos ustedes. Entonces, decíamos, ¿no?, que la unidad de la carne, la unidad del ser, de los seres, del varón y la mujer, se da en el acto conyugal. La fórmula bíblica, extremadamente concisa y simple, señala el sexo, feminidad y masculinidad, como esa característica del hombre, varón y mujer, que les permite, cuando se convierten en una sola carne, someter al mismo tiempo toda su humanidad a la bendición de la fecundidad. La verdad es que ni lo voy a hacer, pero mi tema, ni siquiera viendo, escuchen, quiero, no sé si comparten esta idea conmiga, ni siquiera al escuchar las palabras profundas y bellas de cómo habla de la sacramentalidad, el matrimonio, de la unidad, del significado esponsalicio del cuerpo, no da pie, ni siquiera, no cabe aquí, pero ni por asomo, la ideología de género, definitivamente. Esa emancipación de que las mujeres y los hombres y llegar a tener el homosexualismo y el lesbianismo, no, eso no entra aquí. Miren, fíjense cómo lo dice. Dice, la formulación bíblica, extremadamente concisa y simple, señala el sexo, feminidad y masculinidad, feminidad y masculinidad, como esa característica del hombre, varón y mujer que les permite cuando se convierten en una sola carne, cuando se convierten en una sola carne, ¿cuándo es esto? Cuando le damos el significado esponsalicio, cuando están casados. Por eso, novios queridísimos que me escuchan, esperen, esperen para qué, para lo siguiente, para que ese someter al mismo tiempo toda su humanidad a la bendición de la fecundidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que los esposos, con ese amor, esa eclosión, podríamos decir, de ahí vengan los bebés para continuar la fiesta de la humanidad. Bueno, pues, espero que todos ustedes, al igual que yo, estén gozando de esto que estoy diciendo. Bueno, termino esta parte que comenta Juan Pablo II, precisamente esta parte de la teología del cuerpo, se llama el significado de la unidad originaria del hombre, o sea, ¿cuál es el significado de esta unión esponsal? Dice, sin embargo, todo el contexto de la formulación lapidaria, o sea, el de ser explícito, es para los cónyuges, no nos permite deternarnos en la superficie de la sexualidad humana, no nos consiente tratar del cuerpo y del sexo fuera de la dimensión plena del hombre y de la comunión de personas, sino que nos obliga a entrever desde el principio la plenitud y la profundidad propias de esta unidad que varón y mujer deben constituir a la luz de la revelación del cuerpo. Pues, así, a este nivel, queridísimos, a este nivel está la teología del cuerpo. ¿Cómo disfrutar de la sexualidad en el noviazgo y en el matrimonio? Pues, simplemente, me parece, viviendo lo que se ha dicho desde el principio. ¿Qué se ha dicho desde el principio? Este, varón y mujer serán una sola carne, ¿sí? Por eso, todo el diálogo de la teología del cuerpo comienza con esa discusión de los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio, diciendo los fariseos a nuestro Señor en aquellos tiempos, en el capítulo 5 de Mateo, este, a ver, ¿qué pasa si el hombre quiere divorciarse de su esposa? Moisés nos dejó dicho que le dejáramos un acta de divorcio, y nuestro Señor dice, sí, sí, es cierto, eso dijo Moisés, eso lo dijo por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. Y esta frase, en el principio no fue así, de ahí emana, queridísimos, la teología del cuerpo. Con lo cual, quiere decir que Dios nos ha revelado en el Génesis la forma en la que tenemos que comportarnos. Y quiero aquí compartirles algo. Miren, yo recuerdo en los años noventas, quizás fines de los ochentas o en los noventas, cuando salió la primer serie, una de las series norteamericanas que se llama Friends. Esta serie que ya venía con una fuerte carga de decir, la familia tradicional es un mito, miren cómo nosotros vivimos y convivimos, ¿no? Entonces ahí vivían los famosos roomies. A mí me parece que ahí es donde empieza un poco este concepto de los roomies. Que no quiero decir que toda relación de roomies sea necesariamente mala, de ninguna manera. Estoy diciendo que ahí más o menos nació. Pero ahora, fíjense, todo este tiempo que ha pasado, desde los años noventas a ahora que estamos ya iniciando la segunda, tercera década del milenio nuevo. Bueno, ahora hay una mentada serie, Dios mío, que se llama Family Modern. Bueno, la familia moderna, donde simplemente ver esa serie, desde la perspectiva de la teología del cuerpo, es decir, qué barbaridad, hasta dónde ha llegado la mente humana a descomponer lo que Dios ha creado. Porque así es, así Dios se ha creado. Nadie puede decir, vamos a cambiar, no sé, el aspecto de la luna, ¿no? Porque no nos gusta, hay que ponerla verde. No, así es. Bueno, no podemos quitar que el sentido del cuerpo es esponsalicio y que somos una sola carne, varón y mujer. Y que precisamente el noviazgo disfrutará de la sexualidad en la espera, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado esperando por algo que deseamos? Y dice precisamente esta mujer, Ángela Duckworth, que en el proceso de la espera, por ejemplo, dice, un gran atleta goza con la competencia, independientemente que gane o pierda. Claro, si gana es mucho más el gozo, pero el proceso de la práctica deliberada, le llama a ella, ayuda contundentemente a disfrutar. O sea, en otras palabras, tú no vas a llegar a una carrera a ganar sin haber entrenado nunca. Pudiste haber ganado de chirifa, pero vas a decir, pero ¿cómo le hice para ganar? Sino que realmente viene todo un entrenamiento. Y también dice, Ángela, a la gente le gusta fijarse en la parte final, en el triunfo, pero no ve todo el esfuerzo. Bueno, pues esto es lo mismo. El noviazgo es un camino de espera maravillosa, precisamente para que se puedan vivir estos conceptos que aquí estamos manejando. Déjenme ver cómo ando de tiempos. Vamos bien, porque hay mucho que comentar aquí. No, es realmente inagotable la teología del cuerpo, todo lo que Juan Pablo II nos va diciendo. Pero yo espero que con esta primera idea de la fiesta, la primera fiesta de la humanidad, estés como yo realmente extasiado en este sentido. Pero más, dice más Juan Pablo II. Dice, de este modo, en el pequeño subtítulo de la unión conyugal, según el libro del Génesis, la unión conyugal, dice, de este modo se cierra el ciclo bíblico de conocimiento-generación. Impresionante. Porque miren, más adelantito hace una referencia. Mira, aquí lo tengo, Adán y Eva, vamos a ver, aquí está. La frase, Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y parió. Entonces, el conocimiento al que se refiere la Biblia es precisamente un conocimiento que se da por esa privacidad, esa intimidad, esa relación que se da del sentido esponsalicio del cuerpo. ¿Sí? De hecho, la Virgen María, ustedes recordarán, cuando el ángel le dice que va a tener un bebé, le dice, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Ah, bueno, ahí está esto que dice Juan Pablo II, pero lo termino de acotar con otra cosa, es conocimiento, dice, espérame, ahí ya se me perdió la hojita, aquí va a estar, aquí va a estar, aquí está, conocimiento, sí, dice, conocimiento-generación. O sea, el sentido de las palabras tan profundo que debemos de tener y no vaciar de contenido las palabras nos dice que cuando un varón conoce a una mujer es que está entrando en la profundidad de su ser y esto puede dar ocasión a la generosidad, por eso es que debe haber esa espera en los novios, ¿verdad? Este, dice Quintero Méndez, buenos días hermano en Cristo, gracias por compartir los conocimientos que Dios le ha dado, Dios le bendiga, saludos desde Nueva York, New York, New York, qué maravilla, de allá es el famoso Yogi Berra, ¿verdad, mi queridísimo? Esto no se acaba hasta que se acaba, pues qué bueno que se está, a estar haciendo un friazo por lo que veo aquí en tus íconos, que por tus emojis, este, que pones por aquí, friazo, que está nevando, que está la cosa por allá, ya nos dirás. Dice alguien de Valora Radio, que es de aquí, dice, abrazo fuerte, mi queridísimo Joaquín, la teología del cuerpo cambió mi vida. Pues yo no sé tú qué opines, ojalá que puedas saber quién es, no sé si es Meche o es Lalo, ¿quién eres, mi queridísimo Valora Radio que me está saludando? Dice, la teología del cuerpo cambió mi vida. Bueno, fíjense, yo la teología del cuerpo siempre la había escuchado, evidentemente, porque quienes seguimos al magisterio de la iglesia, a los grandes seres que Dios nos ha puesto, como Juan Pablo II, Benedicto XVI, etc., pues uno está al pendiente, la teología del cuerpo muy mencionada, pero no fue hasta el año pasado que la leí completita, y efectivamente hay un cambio en mi vida, como la debemos de experimentar todos, precisamente por esa profundidad del conocimiento del ser humano y del hombre en cuanto a varón y mujer, y vuelvo a repetir, no sé si estés de acuerdo conmigo, Valora Radio, es uno de mis colegas aquí en la estación, que, ¿por qué cambia la vida? Pues porque al nosotros no entender esto, pues podemos irnos por caminos equivocados, caminos que necesariamente nos cobrarán la factura en un determinado momento, y habrá una cierta infelicidad. No quiere decir que Dios no sea capaz, claro que Él lo puede todo, de corregir la vida de sus hijos, pero si se puede actuar, o si se puede corresponder a la bendición que Dios da de preservarnos de las caídas, por ejemplo, quiero referirme a los novios, si los novios esperan, disfrutarán, ¿cómo disfrutar de la sexualidad en el noviazgo? En la espera, queridísimos, porque habrá cada vez más ansia, más ardor, dice el mismo libro del Génesis, más ardor de deseo de estar juntos, pero al saber esperar, vendrá con la unión esponsal, el verdadero significado del cuerpo, que es expresión del alma. En fin, todo esto, dice nuestro queridísimo Quintero Méndez, que está fríísimo allá en New York, New York, qué padre estar por allá, ¿verdad? Muy bien. Luego, en otra partecita por aquí, dice, ahora, vamos a ver, vamos a ver, tú me dirás, querido Radio Escucha, oye, Joaquín, oye, Coach, pues sí, lo dices muy bien, pero las ganas, ¿cómo las reservo? O sea, ¿cómo venzo esa inclinación al placer y al deseo corporal, que será definitivamente una manifestación de parte de la naturaleza? Bueno, pues, precisamente entendiendo el punto 32 de la teología del cuerpo que dice, la concupiscencia hace perder la libertad interior de la donación mutua. Ese defecto, esa caída de la naturaleza, sí, que hace que sólo se quede en el placer corporal sin mirar a la unidad. Abrazo, mi querido Joaquín, la teología del cuerpo cambió mi vida. Sí, sí, creo que luego tengo que invitarte a ti y a todos aquellos que la teología del cuerpo ha hecho grandes cosas. Estás conmigo, pues, evidentemente, al leerlo veo que Dios me ha bendecido a mí y a mi esposa y a todas mis hijas. Qué maravilla. Bueno, dice, dice por aquí en el 32, el cuerpo humano en su originaria masculinidad y feminidad, según el misterio de la creación, como sabemos por el análisis del capítulo 2 del Génesis, no es solamente fuente de fecundidad, o sea, de procreación, sino que desde el principio tiene un carácter nupcial, lo que quiere decir que es capaz de expresar el amor con que el hombre persona se hace don, verificando así el profundo sentido del propio ser y del propio existir. O sea, en principio decíamos anteriormente, yo conozco y yo genero, no conozco varón. Bueno, al haber un conocimiento hay una posibilidad total de la fiesta de la humanidad, de que venga una criatura. Pero no solamente es eso, sino que también es esto que dice aquí, expresar el amor con que el hombre persona se hace don. O sea, quiere decir que el acto conyugal es un espacio de donación, de mí, del varón a la mujer y de la mujer al varón. Ese don sí expresa lo que dice aquí, este, el propio existir. Pues bueno, qué maravilla, ya se conectan más gentes, díganos de dónde nos están escuchando, nos encanta que estén aquí. Y por acá, en el mismo punto 32, dice Juan Pablo II, Segundo, el cuerpo humano en su masculinidad y feminidad ha perdido casi la capacidad de expresar el amor en que el hombre persona se hace don conforme a la más profunda estructura y finalidad de su existencia personal. Según hemos observado en los precedentes análisis, si aquí no formulamos este juicio de modo absoluto y hemos añadido la expresión, casi lo hacemos porque la dimensión del don, es decir, la capacidad de expresar el amor con que el hombre, mediante su feminidad o masculinidad, se hace don para el otro, en cierto modo no ha cesado de empapar y plasmar el amor que nace del corazón humano. Entonces, esta parte de la concupiscencia nos dice que efectivamente existe por la caída de la naturaleza humana con el pecado original una tendencia a que no haya la donación que en el principio hubo y entonces existe solo esa satisfacción personal. Sin embargo, nos expresa Juan Pablo II que a final de cuentas, aún con la caída, la esperanza, lo menciona como esperanza, el acto conyugal nos repara para la unidad. Entonces, esto me parece algo sumamente hermoso porque quiere decir que el sentido esponsalicio del cuerpo en el acto conyugal que viene por el sacramento una sola carne, o sea, somos una unidad, viene protegido de esa posibilidad de que no haya donación. Claro, claro está que si en los matrimonios se descuida este sentido esponsalicio del cuerpo, manifestación del alma, entonces obviamente nos quedaremos en un plano meramente humano donde se buscará solamente el placer y no habrá esa donación. Creo que ahí está un poquito la clave, queridos esposos, de que busquemos una unidad conyugal para que cada uno de nuestros actos conyugales nos lleven al sentido esponsalicio, la unidad de una sola carne que es donde se da el acto conyugal, único acto sexual que está diseñado y que ya lo dijo el mismo Juan Pablo II aquí citado, no sólo para la procreación, sino para el enriquecimiento de la unidad de los esposos. Dice, ¿quién es el autor del libro que está leyendo? Pues nada menos que Juan Pablo II, mi queridísimo Quintero Méndez. Entonces, Juan Pablo II durante su pontificado todos los miércoles tenía una audiencia como la tuvo también Benedicto y el Papa Francisco. Quizás ellos dos no tan frecuentes como Juan Pablo II, pero a mí me llama la atención cómo esas audiencias breves de 50 minutos con la gente ahí en el aula Paulo VI del Vaticano se juntaba con matrimonios y tal y daba una charlita. Aquí están contenidas todas esas charlitas que realmente son oro molido para nosotros los casados, ¿verdad? Este es Juan Pablo II, pues, quien nos da este legado. Dignidad del cuerpo y del sexo según el Evangelio. Aquí también aquí hay otras cosas que, como bien decía mi querido Federico Landa, la teología del cuerpo cambió mi vida. Pues claro, y debe de cambiarnosla a todos. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Fede, pero debemos de transmitir la teología del cuerpo sin más a toda la juventud, que es una maravilla, porque la teología del cuerpo, desde mi muy particular punto de vista, no es un tema de las prohibiciones que dice la iglesia y que dice Dios. No, nada de eso es al contrario. Si hubiera una expresión de la libertad del ser humano para vivir o el don maravilloso que Dios nos ha dado, aquí estoy viendo a nuestro Señor Jesucristo del otro lado de la cabina, pues, qué maravilla. Podemos gozar de una manera plenísima. Y además, siempre, los casados, siempre, y no solamente siempre, sino mejor, se puede disfrutar mejor, ¿verdad? Dice por aquí, el cuerpo en su masculinidad y feminidad está llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del espíritu. ¡Qué bárbaro! ¡Qué palabras! Se convierte también en esta manifestación mediante la unión conyugal del hombre y de la mujer cuando se unen de manera que forman una sola carne. ¿Qué más podemos decir, queridísimos? Quiere decir que el acto conyugal con la bendición del sacramento une en una sola carne y por eso, por eso, repito, aunque exista la promiscuidad sexual donde solo se busca el placer, lo digo, basándome en la teología del cuerpo, no puede haber ese nivel de deleite y gozo que existe por el hecho de una sola carne y de la expresión del alma en el cuerpo. ¡Wow! Muchos comentarios. Dice, dice, este, eh, ah, mira, ya Adrián está explicando los dos autores. Rafa Medina nos está viendo. mi querido Rafa. Dice, mi querido Fede, lo bonito del significado esponsalicio del cuerpo es que se puede dar en cualquier estado de vida solteros, consagrados y matrimonios. claro, efectivamente, no, no, no llego, mi querido Fede, a toda la parte de acá donde habla de este, este tema del celibato y todo esto, ¿verdad? Gracias, nos agradece Quintero y Rafa Medina. Buen día para todos. Llegué un poco tarde, pues, ánimo, ponte al día, mi querido Rafa. Claro que sí, sin duda, mi querido Joaquín. Claro. Entonces, este, ah, un poquito más adelante dice, esto es, esto es tremendo, eh, dice, este significado ético nada tiene en común con la condena maniquea y en cambio está profundamente compenetrado del misterio de la redención del cuerpo que escribirá San Pablo en la carta a los romanos. A ver, esto es importantísimo. ¿Qué es la concepción maniquea? Pay attention to the coach. ¿Ya habías oído de la concepción maniquea, mi querido Ariel? En tiempos de San Agustín, unos herejes, los maniqueos, hablaban del que el cuerpo es malo, no es bueno. Entonces, el maniqueísmo es pensar que incluso el acto conyugal es malo, no, no le hace bien al alma porque es algo pecaminoso. Esa es la concepción maniquea. Entonces, Juan Pablo II aquí no lo dice hermoso. No, no es así, no es así, este, ya perdí la hoja otra vez. Cómo me gusta perder las hojas. Dice, no es así. La condena maniquea de que el cuerpo es malo dice, en cambio, el misterio de la redención del cuerpo que escribía San Pablo en la carta a los romanos. La redención del cuerpo no indica, sin embargo, el mal ontológico como atributo constitutivo del cuerpo humano, sino que señala solamente el estado pecaminoso del hombre. Exactamente, o sea, lo que decíamos hace rato, que no, en el acto conyugal no hubiera donación, sino egoísmo, solo satisfacción de una de las partes. Ahí, pero aún así, eso ni siquiera tiene que ver con el maniqueísmo, sino con el pecado original. Entonces, esto es una maravilla porque todo aquel que en un momento dado llegase a pasarle por la mente que incluso en el matrimonio la relación conyugal nos alejara de Dios, no, es todo lo contrario, porque si en el matrimonio alguien pensara que la relación conyugal nos aleja de Dios, sería una concepción maniqueísta. Y Juan Pablo II aquí en la teología del cuerpo no lo deja clarísimo, es al revés, al contrario, el acto conyugal en el matrimonio es causa de la redención del cuerpo. ¿Y qué es la redención del cuerpo? No es otra cosa que acercarnos al estado del cuerpo de la resurrección. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ves, Fede? ¿Sí lo dije bien? Porque, ¡ay Dios santo! Estos conceptos de Juan Pablo II pues nos dejan fríos a todos de toda esa maravilla y esa bendición que tenemos. Pero bueno, ya nos quedan cinco minutos, hay mucho más que decir, ¡qué barbaridad! dice una pregunta Juan Pablo II ¿Pone acaso de relieve Cristo en su enunciado la superioridad de la continencia por el reino de los cielos sobre el matrimonio? O sea, es decir, ha habido una concepción que es mejor el celibato del matrimonio, pues dice, ciertamente, dice que esta es una vocación excepcional, la del celibato, no ordinaria, no ordinaria, la mayoría nos casamos. Además afirma que es muy importante y necesaria para el reino de los cielos, es decir, aquellos que entregan su vida con el sentido esponsalicio, como dice Federico, a experimentar esta unión conyugal con Dios, sí, es necesaria. Si entendemos la superioridad del matrimonio, en este sentido debemos de admitir que Cristo la señala implícitamente, sin embargo, no la expresa de modo directo, sólo Pablo, San Pablo, dirá que los que eligen el matrimonio hacen bien y todos los que están dispuestos a vivir la continencia voluntaria, diría, hacen mejor. O sea, no es que esté mal el matrimonio como se pudo haber pensado, sino que realmente está bien, ¿verdad? Y, por último, ¿acaso en la primera carta los corintios consideran el apóstol en el matrimonio exclusivamente desde el punto de vista del remedio de la concupiscencia? Es decir, que solamente por ese deseo de satisfacción sexual el matrimonio es, dice, como se solía decir en el lenguaje teológico tradicional, las citas hechas podrían dar la impresión de atestiguarlo. En proximidad inmediata a las formaciones presidentes, leamos una frase que nos lleva a enfocar de manera diferente que está en la carta de los presidentes. Quisiera yo que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene de Dios su propia gracia. Este una, aquel otra. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que reciben la gracia al celibato es una gracia para ellos y ellos no tendrán las luchas que podemos tener los casados, pero también es cierto que los casados tenemos una gracia especial para la vida conyugal. Bueno, entonces, aquí como que se atoró un poquito. Sí, estoy bien ahí. Entonces, el celular. Aquí algo pasó en el celular que ya no los veo, ya no escucho sus comentarios, pero seguramente aparecerán. Pues así está la cosa, mis queridos radioescuchas. Espero que todas estas reflexiones que estamos haciendo, pues definitivamente ayuden. Yo les quiero invitar otra vez, ahorita que estamos terminando el programa, a que aquí en la liga que ya pusimos en los comentarios, te registres a Life Plan Rich. Es un taller de vida, de programación de tu vida para este año que comienza y para los años venideros. No te lo puedes perder, está padrísimo, son cinco sesiones, la primera es gratuita y las otras cuatro tú ya verás si quieres invertir. Hoy, a las 12.30 del día, Life Plan Rich, presentación, el lunes hay otra y arrancamos el programa el próximo 1 de febrero a las 6.30 de la tarde. En fin, estoy muy contento y le pido a San Juan Pablo II que interceda para que este programa pues dé los frutos que la, digamos, la profundidad de las enseñanzas que nos da Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo y que ya lo estamos viendo aquí en los comentarios, nos ha cambiado la vida de muchas personas pues definitivamente sea para bien de todos ustedes. Próxima, tenemos más programas, no es este, este estoy a punto de, voy a la mitad, más o menos aquí, miren, aquí voy, pero ya este, vendrá un programa, vamos a invitar a Meche Covarrubi, le voy a decir, a ver si quiere venir conmigo aquí a, a dialogar de este tema del GRIT y también, pues vienen otros libros y otros invitados y otras temáticas que yo tengo muchas ganas de compartir con todos ustedes pero especialmente hoy quedo muy contento de que estemos aquí en el programa hablando de este tema tan hermoso que es la Teología del Cuerpo. Cómo disfrutar, cómo gozar las relaciones sexuales en el noviazgo y en el matrimonio, ya lo vimos a través especialmente de este sentido esponsalicio del cuerpo en la, en una sola carne que nos da el acto conyugal y que da la recomendación la recomendación de que la sexualidad se disfruta en el noviazgo en la espera, en la espera de la, llegar a una sola carne y que además por otro lado contribuyamos algo que a mí me ha fascinado como lo expresa Juan Pablo II segundo que es la fiesta de la humanidad ¿cuál es la primer fiesta de la humanidad? Adán y Eva y cada vez que hay una concepción hay una fiesta ¿por qué? porque se está dando las bendiciones de Dios bueno Adrián dice convendría hacer un programa más sobre la Teología del Cuerpo muy valioso sí Adrián Sergio Sotero dice se vive en una sola carne lo bueno y lo malo Dios pone pruebas para que con la verdad de su palabra y el Espíritu Santo podamos ser mejores así es Sergio y de su mano podremos mejor y ya nos está diciendo Adrián aquí que puedes registrarte a los talleres que tenemos bueno mis queridísimos nos vemos el próximo viernes con un librito más que por ahí les vamos a compartir y por favor estén en contacto con nosotros compartan el programa y nos estaremos viendo próximamente que Dios les bendiga en este fin de semana cuídense mucho y a disfrutar de lo bueno de la vida los casados como Dios nos lo ha dicho y los novios en esa espera constante porque llegará el gozo maravilloso muchas gracias nos vemos no tengas miedo al mundo él te acompañará que con los pies no tengas miedo al mundo 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 no tengas miedo al mundo